Bueno, acabamos de entregar los diplomas a las alumnas que se han recibido la promoción 2016 alumnas que han hecho un año, el primer año que se reciben de peluquera y las de segundo año que han hecho un curso de perfeccionamiento y un título de segundo nivel Ha sido un año completo de trabajo Un año completo, gracias a Dios con mucha gente que ha asistido acá a la salita a hacerse corte, color, antifreeze de todo lo que se puede hacer en la peluquería mis alumnas las hacen Todo, manteniendo en cuenta el tema de la moda todo lo que pasa actualmente Exacto, exacto, lo que se usa es lo que nosotros hacemos en los cortes, en los colores en las trenzas caribeñas bueno, hacen todo tipo de trabajo Digamos como que quien ya era peluquera podía también venir para capacitarse para actualizarse también, ¿no? Sí, obviamente, nosotros estábamos haciendo un curso de perfeccionamiento obviamente que paralelo porque yo creo que una sola vez a la semana están los chicos que están haciendo el básico y lo que hacen es perfeccionamiento porque cada uno está en su área trabajando Bueno, y esto es una amplia salida laboral también Sí, obviamente Yo es un apoyo que tengo del intendente de acá de Villa Rosario lo tengo desde la época de Herrera de que con la mentalidad de que a la gente no hay que darle un pescado sino hay que darle una caña para que aprendan a pescar y eso es el fin que tiene este taller que aprendan para poder salir a trabajar a ganar su pan y a poder el matrimonio o si son solas, cada vez es familia mantener su familia Exacto Bueno, y había tanto mujeres como hombres o son únicamente mujeres? No, el curso es de los dos sexos lo que pasa es que este año me tenía solamente mujeres Los hombres no se han animado todavía Pero se animaron No, no se han animado Exacto Bueno, y vos sos de Córdoba, de Villa Allende me decías Mira, yo vivo, mi casa es de Villa Allende soy originario de Córdoba tengo un instituto en Córdoba y obviamente acá doy clase Bueno, y cómo es tu llegada a Villa del Rosario? ¿Cuál fue el contacto? ¿Cómo fue? Bueno, nosotros conocimos a una ex alumna nuestra en la Galería Cinerama, en el subsuelo donde teníamos la escuela y ella dice ¿Por qué se viene a dar un curso de maquillaje y de peinado a Villa del Rosario? Bueno, vinimos a la profesora de Cometología y vine yo a la parte de ella ella tuvo sus alumnos y bueno, yo hablé con, en ese momento que estaba de reintendente en su primera gestión y bueno, dio una ordenanza municipal para que tenga validez los títulos y bueno, y siguió pagando el curso la profesora dejó por cuestiones de salud pero estamos trabajando juntos ¿El año que viene vuelven a dar los cursos? Sí, vamos a empezar el segundo miércoles de marzo que creo que es 8 el 8 de marzo a las 14.30 ya damos inicio de nuevo ¿La inscripción es ese mismo día o en noviembre? Sí, ese mismo día se pueden hacer o que vengan a participar en una clase sin problema para que sepan la metodología de trabajo que conozcan cómo es el sistema y bueno, si les gusta que se queden si no, bienvenido Bueno, ahí si les gusta se inscriben y si no, bueno Obviamente, eso es lo que estamos haciendo primero, yo creo que eso es decir, contener a la persona aprender de que si están aptas para este tipo de trabajo lo van a hacer y si les gusta, mucho mejor Bueno, ya cerrando el año ¿Cómo fue este 2016? Mira, en lo particular relativamente porque yo tuve un problema de enfermedad me agarró una enfermedad culpa de la diabetes y estuve internado hasta el día 7 de marzo y el 8 me vine para acá para empezar y bueno, yo creía que era el último año mío de enseñanza y no lo quería dejar a Villa de Rosario suspendí los otros cursos y bueno, me quedo acá en Villa de Rosario y gracias a Dios lo recuperé no estoy al 100% pero estoy en un 80% y después voy a tirar con eso Bueno, buen año para el que viene entonces Bueno, muchísimas gracias y feliz año para todos que sea de éxito y sobre todo que tengamos felicidad que es lo fundamental ¡Gracias!